Hola, no espérense, estamos en el mes de octubre y ¿qué significa? Estamos en el mes de Halloween, así que vamos a cambiarnos la ropa y un poco el lugar aquí Así que, esta camisa se va Ok, creo que así está mejor, ¿le gusta así? No, me voy a hacer otro cambio, así que Uno, dos, tres Guau, mucho mejor no, ¿le gusta o no le gusta? Ok, ahora sí les puedo decir cómo están, espero que estén super duper bien, bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ya vieron en el título del video, en este video vamos a cantar sin escucharnos Pero versión Rose Yourself Y vamos a escuchar los Rose Yourself más escuchados, lo que ustedes más sepan Y así que, comencemos Bueno, para esto vamos a necesitar unos audífonos, así que Yes Vamos a ver Vamos a empezar con el Rose de Calle Poché Que no sé bailar, tiene más ritmo caramillo intentando coordinar Que me veo mal, kilos de maquillaje compro pa' poderme arreglar Y que nada estás, que pa' poder besar a calle yo me tengo que empinar Les dicen infatiles madurez y les dices que hayan de hablar como bebés Siento el hombre de la relación Sí, yo, sí, yo Lo dices tú y lo sé yo Somos comillas millonarias y por poder ser abradas Ya sé, igual nos ves Y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Tú, 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 no te callas, boba Boche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese high-life Que si ya me vas a dejar ¿Por qué no te agachas si me lo dices en la cara? Tú, y lo sé yo Somos gómedas millonarias, un poco de cerebra Yo sé, igual nos ves Y aún nos sigues financiando los caprichos de un bolso Chanel Tú, 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 no te callas, boba Boche nunca me deja hablar Tú, 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 quítate ese high-life Que si ya me vas a dejar En vez de inyectarse los labios ¿Por qué no se inyectan neuronas? Son gays, son mentiras y peli, te guían No entiendo por qué están de moda Boche tiene el nombre de huevo Y acá en el canal no quiero Queremos rotarnos a un caballero Que empiece por M y termine en Ruiz Listo, ya fue demasiada ubicación Bueno, ahora vamos a reaccionar Creo que no lo hice tan mal Porque, o sea, amo ese rose Y me encanta Así que vamos a ver Dice la verdad Que tú lo confesas Cuando tenemos que aparentar Que no te bailas Que no te bailas Mío intentando coordinar Que los de maquillaje compro Pa' poderme arreglar Y que no estás Que pa' poder besar a calle Yo me tengo que empinar Le brinden y mantien Le es más bien Dejen de hablar como bebé Quien es el hombre de la relación Soy yo, soy yo Lo dices tú Y lo sé yo Y lo sé yo Y lo sé yo Y lo sé yo Oh my God Parece que estoy llorando Parece que estoy llorando en serio Quítate de ese highlight Que si hijas me vas a alejar En vez de inyectarte los labios ¿Por qué no se inyectan neuronas? Son gays de mentiras Y peli teñidas No entiendo Que es de moda Pochete en el nombre de huevo Y acá en el canal no quiero Queremos rotarnos a un caballero Que empiece por M Y termine en Ruiz Como es Pochete en el nombre de huevo Oh my God Eso fue un fail En serio Fue un fail Bueno Pero Vamos a continuar Con otro rose Vamos con Con el rose de Mi youtuber favorito Vamos a ver En este momento Ustedes ya saben Cuál es Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Mi voz a muchos le incomoda Me preguntan Si de verdad Yo soy así O simplemente Lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz A mi me fastidio No es por ofenderte No es por ofenderte No es por ofenderte No es por ofenderte Pero tu voz A mi me fastidio Bubis Tu mostraste Y por eso Más gente me decidio No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo Así que por lo tanto No critiquen por tanto color Se me va a caer el pelo Por pintármelo tanto No critiquen por tanto color Pero me seguirán viendo Así que por lo tanto No critiquen por tanto color Yo soy Sofía Castro Y dicen que soy boba Ella es muy exagerada Me gusta mucho Le incomoda Me preguntan si de verdad Yo soy así O simplemente Lo que hago es fingir No es por ofenderte Basta Ya Ok Vamos a reaccionar Creo que este está mejor Porque es mi favorito Sofía Castro Ustedes ya saben Bueno Vamos a ver Me preguntan Si de verdad Yo soy así O simplemente Lo que hago es fingir No es por ofenderte Pero tu voz A mi me fastidio Uviso Mostraste Pero este está mejor Y por eso No es por ofenderte Pero tu voz A mi me fastidio Uviso Mostraste Y por eso No es por ofenderte Es demasiado horrible A mi no me soporto Uy si Se lo sabe Dice él Si de verdad Perdedora Y poco Fermanina Me compra el glamour En la tienda De vecina Mi voz Es que le tan Dice la copia Ayuya Soy gorda Soy flaca De grave Que esto suya Esperen que tus comentarios Me destruyan Soy gorda Soy flaca De grave Que esto suya No es por ofenderte Ok 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 Ya Pero este si estuvo mejor Que el anterior Vamos a ver el de Javier Ramírez Javier Ramírez Pa que te infides A ti te da rabia Que yo esté triunfando A ti te da envidia Que me estén pagando Por cada momento En que me estás likeando Menos Dicen que Javier Ramírez No es original Vamos a mí me llaman Y al marco don drama Segan comentando Mientras yo sigo en la cama Todo me investiga Y todo me investiga Si seguido No mejor Los dejo con intriga Si soy actor o no Si tengo novio Si Juan Pajara Mi yo Camila Es obvio Que yo me aproveche De todos me copié De Ami, Kika y Santi Y hasta de Matugarse Si hacer un bote es fácil Cuando quieras Yo te enseño Si soy actor o no Si tengo novio Si Juan Pajara Mi yo Camila es obvio Que yo me aproveche De todos me copié De Ami, Kika y Santi Y hasta de Matugarse Yes Yes Vamos a ver ahora Creo que a este Este le metí más corazón Están triunfando A ti te envidia Que me estén pagando Por cada momento Que me estás likeando Me destruye Y que Javier Javier No es original Vamos a mí me llaman Ya no es todo un drama Sigan comentando Mientras yo sigo en la cama Todo me Todo me matica Si soy gay o no Me corro Tengo con intriga Si soy actor o no Si tengo novio Así te da rabia Que me estén triunfando Que me estén triunfando ¿A qué hora es ese verso? Que me estén pagando Por cada momento Que me estás likeando Menos mal Ok Ese de Javier No estuvo tan mal Díganme O sea De 1 a 5 ¿Cuánto me califican? O sea Si no me lo sé Así como que Del principio hasta el final Pero creo que Se estuvo mejor Califiquen ustedes Del 1 al 5 ¿Cuál les gustó más? Y así Ahora vamos con el de Botonet 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 Ese soy yo Botonet Botonet Pero igual así me miras Botonet Así me llaman Dicen que mi nombre es poco original Pero si me aman Estás pendiente A que salgan mis videos Solo para comiarte algo feo Siento pedagena Eres un pinche joto Digan lo que digas Sigo siendo broto Bukito de cara Me dicen en Youtube Pero He hecho más que tú Hater Destructor Tanto así que llegas A decir que te compro Pero bien Entre más hables Me haces ser mejor Botonet Todo el mundo quiere Botonet Botonet Todo el mundo quiere Ver videos de Botonet Che Que comentas Guapo Botonet Todo el mundo quiere Botonet Botonet Todo el mundo quiere Ver videos de Botonet Che Que lo ves Si no te gusta Como es Que soy muy exagerado Pa' tener que copiar todo Entre más que estás haciendo Es pa' tener que hacer el codo Yo soy Botonito El más bonito Y que siga hablando Lo que quieran Porque yo soy Lo que quiero Ser y que Me enrede Que le copie El peinado A Santi Mayer No Que quiero ser Como Avin Rodríguez No Que quiero hablar Como Sofía Castro Que que Por favor Lo lazo Botonet Botonet Ok ya 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 estuvo Ya Ya Ok vamos a ver este Ok vamos a ver Botonet Botonet Hasta lo bailaba y todo Botonet Botonet Así me llaman Dicen que mi nombre es poco original Pero si me aman Estaba pendiente Hay que sacar mis videos Hayes Destructor Tanto así que llegas a decir Que compro vos Pero desde que mandas Me hace ser mejor Botonet 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 Oh my god Todo el mundo quiere Que el video de Botonet Che Que comentas Guaje Me haces Botonet Todo el mundo quiere Botonet Botonet Todo el mundo quiere Que el video de Botonet Che Que lo ves Y no te gustan Que soy un Exacto Ok soy un fracaso Entre más Digancias Haciendo el patrio De las de Córdoba Yo soy Esa Bonita Más Bonita Que siga hablando Lo que queda Porque yo soy Lo que quiero ser Y de Me daré Me he ope pegado Santi y Mayer No Que quiero ser Como Amir Rodríguez No Amir Rodríguez Que quiero hablar Como Sofía Castro Que que Por favor Lo lazo Ok Dejemos esto Hasta aquí Que cara de susto Que puse Ok Creo que No Fue Demasiada Vergüenza Por hoy En un solo Video De por si Bueno Espero Les haya gustado Este video Les haya gustado Todo lo que hice Bueno Especial A Keirin Dubon Que hoy Está cumpliendo años Al igual que la mamá Hermosa Muchos besos Espero Se la hayan pasado De lujo Y se la sigan pasando De lujo Gracias por apoyarme Siempre Hasta aquí el video De hoy No olviden Darle like Suscribirse Dejar un comentario Que les pareció el video No olviden Lo que les digo Siempre Sean responsables Y no olviden Hacer su Tarea Así que Bye Besos Los amo Y Nos vemos Hasta el próximo video De seguro Diría Que te acuestas Pensando en mí Todos los días Si tu cama